Música Resumen informativo de Argento Defensa Doral, Florida, el jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas Argentinas, general Javier Isaac visitó ayer la sede del comando sur de los Estados Unidos para discutir la cooperación bilateral en materia de defensa. Se reunió con la general del ejército estadounidense Laura Richardson, comandante del SOCOM y con altos líderes del comando para explorar formas de profundizar aún más la asociación de defensa entre Estados Unidos y Argentina. Estados Unidos y Argentina disfrutan de una estrecha y duradera asociación en materia de defensa basada en nuestros valores e intereses compartidos, según expresaron. La asociación de defensa entre Estados Unidos y Argentina incluye el apoyo a la modernización de la defensa argentina, operaciones internacionales de mantenimiento de paz, socorro en casos de desastre, ejercicios de ciberdefensa, intercambio de expertos sobre operaciones en climas fríos, simposios sobre derechos humanos, ejercicios de seguridad marítima y compromisos de capacitación sobre seguridad y mantenimiento de la aviación. La cooperación reciente incluye el entrenamiento de la Armada Argentina con el USS George Washington. En mayo, operaciones marítimas bilaterales y ejercicios con el cúter James de la Guardia Costera estadounidense. Y la visita de Richardson a Argentina en abril que incluye una transferencia formal de un avión de transporte C-130H Hércules a la Fuerza Aérea Argentina. Resumen informativo de Argento Defensa